Mi nombre es Luis Manuel Ahera, médico de la Brigada Médica Cubana en Belice. Me uno en contra del embargo económico y financiero de los Estados Unidos contra Cuba, que por más de 60 años azota a nuestro país. Como cubano patriota, también me uno al tsunami en contra del bloqueo.